Más problemas para Pampita. La productora de Pampita Online le hará juicio. Más problemas para Pampita. La productora de Pampita Online le hará juicio. En este último tiempo a Carolina Arduain le pasó de todo. . Se sacó con una notera de Los Ángeles de la mañana, se distanció de Pico Monaco y dejó su trabajo en el programa Pampita Online. . Hoy trascendió la noticia de que sus ex empleadores quieren llevarla a los tribunales. . Desde la revista Pronto, aseguraron que estarían molestos por la forma de comportarse de la modelo con respecto al programa. . . Si algo le faltaba era esto. . . Recordemos que en medio de todo el escándalo de su separación, Pampita se fue a Europa. . Y, desde allá, dio idas y vueltas sobre retomar su rol en el ciclo. . Después de anunciar que no volvería, pidió hacer una última emisión de despedida a la que, finalmente, no asistió. . . En un manotazo de ahogado, la productora tomó la decisión de continuar con el ciclo hasta que la morrocha defina qué quiere hacer. . Pero en todo este tiempo no hubo novedades y la gente de Quarzo Entertainment agotó su paciencia. . Según Pronto, contemplan seriamente la posibilidad de iniciar acciones legales contra ella por incumplimiento de contrato. . En los próximos días habrá una reunión para definir los pasos a seguir, pero parece que será una larga encrucijada. . . El hijo menor de Benjamín Vicuña, lo hizo pasar un incómodo momento al mencionar a Pampita en una nota. . La inocencia no tiene límites. . . En este caso, el hijo menor de Benjamín Vicuña y Carolina Pampitardoain, fue el protagonista de un blogper al mencionar a su mamá en una nota de Vicuña en su regreso al país. . 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